Tírate por aquí, Chiri El tomo gan, Chiri Flaviii Fuca Se estampa Tírate, tírate, Chiri Flaviii Muy buenas a todos y bienvenidos a Roblox Estoy acompañando el señor TownGameplay que está aquí saltando Hola, Chiripitón Hola, estoy probando botones, pero me acuerdo que se podía Bailar, ¿te acuerdas? Sí, pero eso no sería un poco barra deins o algo así O a los Fs Bueno, chicos, la cosa, estamos en Dead Run, un modo de juego Muy parecido a lo que alguna vez he jugado en Garry's Mod ¿En qué consiste, Chiva? Pues consiste, somos varios Es una carrera de la muerte, como dice el nombre Dead Run Tenemos a un miembro A uno de los que hay aquí Tenemos un miembro de Roblox Que va a estar ahí tocando botones Para matarnos a todos mientras corremos y queremos llegar al final Y queremos asesinar a ese hombre A ese pobre hombre Que nos quiere matar a todos Entrar en Curse Ya te he puesto Best Gamers Best Gamers Si, si te veo Bueno, ya me he movido un poquillo Pero te había visto Vale, Chiri, hay que tener cuidado con un poco el viento, eh Vale, Chiri, esto lo he jugado yo siendo malo Así que sé lo que hay, eh Veo el viento agresivo, vale ¿Qué tenías por luego por ahí, Chiri? Ya, hay explosivos, eh Hay poco de explosivos, vale Aquí puede ser detrás, detrás de la, de la piedra esa Pero con cuidado, con cuidado No, yo, yo, yo no me fío mucho Yo me quedo un poco... ¡Oh, acaba de matar uno! Ha sido volando, Chiri Vale Ahora vamos a esta parte que es como un laguito, ¿no? Ahí está el laguito Bueno, 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 primo Me imagino me fío... Aquí... Yo no sé... Aquí no sé qué pasa, eh Esa, tú, aquí no sé qué pasa aquí, ¿sabes? Cuando uno no sabe qué pasa, no se fía mucho A ver, yo voy a coger... Aquí la cachaca está muriendo, eh ¡Oh, oh, oh! He cogido un bote o algo, primo No sé para qué ¡Oh, primo, te has matao! ¡Flabuco! Flabuco, te has matao, tío Te ha quitado... Te ha quitado el eso, tío Justo, tío Voy a ver... Me acabé tirando un... Una especie de... ¿Yo qué sé, para matarme? Bueno, yo no me voy a mover, eh Yo estoy asegurando mucho Estoy jugando muy cagado, eh Te estoy viendo, eh Bueno, alguna... Vale, yo voy a la marcha, eh ¡Uy, uy, uy! Cuidado con el gas mostaza ese Es más gas ketchup, ¿no? A ver, Chirit, hay que tener un poco de cuidado Me estoy poniendo nervioso, eh Tranquilo Cuidado con los samurais esos que van muy locos, eh Quedáis... Quedáis tres Madre mía, yo estoy más muerto, primo ¿Pero qué pasa? ¿Pero dónde va? Es dos Vale, vale, Santi, Santi Tenemos que hacerlo, ¿vale? No sé si va a ser tuyo o yo el colegio inicial ¡Pela, Santi! A ver... ¡Santi, cuidao! ¡Cuidao, Santi! ¡Vámonos! ¡Santi, cuidao! ¡Santi, cuidao! ¡Vámonos! ¡Santi, cuidao! ¡Santi, cuidao! ¡No, que no podemos subir! Vale, vale, sí, sí Vale, no sé... ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Santi, cuidao! ¡Santi, cuidao! ¡Santi, cuidao! ¡Cuidao, Santi! ¡No me tienes eso en la boca que me matas, eh! Vale, estoy subiendo, tranquilamente ¿Esto qué es? A ver... ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, Santi! ¡Cuidado! ¿Cómo lo has esquivado, tío? Cuanto explosivo, ¿no? ¡Pero si lo has esquivado de una manera épica! Bueno, yo le he quitado el sonido... Espérate, espérate, espérate Voy a hacer algo, a ver... No me voy con aire, eh... ¡Santi! ¡Vamos para allá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dios! ¡No me lo han matado! ¡Santi! ¡Santi, te vengaré! ¡Te vengaré! Yo sabía hacer parkour Yo sabía hacer parkour en mi anterior vida Mira, queda la última parte ¿Qué de la última parte? ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? ¡Que me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar! ¡Yo no live! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dónde estás, maldito! ¡Eso te pasa por matar al Chiripitón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás, Chiri? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te escondas, amigo mío! ¡Te voy a rasgar con mi espada de madera, eh! ¡Ven aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Maldito! ¡No puedes aguantar! ¡No puedes aguantar! ¡Ay! ¡Primo! ¿Sabes por qué? Si llego a aguantar en plan ahí al final habría perdido seguro pero como me he tirado lo loco no se esperaba, eh No se esperaba que yo iba a ir tan lo loco Bueno, Chirip, primera partida ¡Primera victoria! ¡Soy el de los botones! ¡Pi, pi, 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 pi! Estamos en la lista loca No sé cómo va esto, ¿vale? Pero tengo que hacerle los botones y matarlos a ellos No vais a pasar ni uno Vale, eh... ¡Pim, ahí van, eh! Ahí estoy yo Pero primero también... Cuidado, yo también voy, eh Cuidado, cuidado A ver dónde van los toflabucos ¡A tomar viento! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que sale uno! ¡Que sale uno! ¡No! ¡Que lo ha río! ¡Pim, pi, 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 pi! ¡Ay, activos también! ¡Ay, un poco de humo! ¡Un poco de gas mostaza! No, tío, pero morí o eso o algo Ese es el gas vegeta, eh Más bien, eh Madre mía, yo no he matado ni uno, eh ¿Se muera? ¿Se muera alguno o qué, tío? Se ha matado uno solo Se ha matado uno, vale, perfecto ¿Esto de aquí abajo no sé lo que es? Vale, vale, vale Tiene pinta de... 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 de trampilla, ¿no? ¿Tampilla? Sí, cuando salten un poco a la marcha A ver Y activarlo... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Para, tío, no sé si no hubieras que uno ha matado ninguno Has puesto como... una salsa ahí, eh Este va... este va muy... este va muy flavico, eh Madre mía, estoy... estoy fallando todo, tío Hay uno que me va muy, muy rápido Concéntrate, es que está Bobby, eh Es que está... mira, no, tío, me está... me está activando todas las trampas Y me está jodiendo la vida este hombre Madre mía, estoy fallando todo Tranquilo, calma, calma Estoy súper muerto ya, eh Es que hay un tío que se llama Cool Kid Que va como súper burlao O sea, ¿y yo ahora aquí qué hago? Tengo aquí un montón de botones Se las sabe todas, sí Yo que activo aquí ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Morín, morín, morín, morín! ¡Tío, pero se está subiendo encima! ¡No puede ser! ¡Oh, se ha caído, se ha caído, se ha caído! Sí, 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 vale, estupendo Esto no se lo que activa, ¿vale? Pero activa algo ¿Vale, Chiri? Primo, no me matéis, primo Primo, que vais a matar entre todos, Chiri Esto no se lo que activa, eh ¿A ver qué va a hacer aquí el primo flag? No sé, no sé de qué va esto, eh Uy, esto es un puente o algo, eh ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! Que fail he pegado, eh ¿Me ha dado a nadie? No ¡Uh! ¡Uh! Ah, ese sí, ¿no? Guay, ahí, ahí me he llevado uno, creo, eh Igualmente estoy fail- ¡Uah! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto otro! Primo, quedamos dos ¡No, tío, no! He activado sin querer aquello ¿Quedéis dos? ¿Quedamos dos? Este y yo ¿Vale? Vale, esto tiene que quitar el puente o algo, eh Tiene que pasar algo aquí ¿Vale, Chiri? ¿Vale, Chiri? Vale, 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 vale Vale, vale No, 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 no Vale, 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 vale ¡Vamos! ¡Hombre! ¡No! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No puede ser! Ahí pasó ¡Que me muero, primo! ¡Que me muero! ¿Queda algo más? ¡Que me muero, Chiri! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que venís a por mí! ¡Ah! ¡Por el Chiri! ¡No! ¡No, primo! ¡No, primo Flavuco! ¡Que yo me... He sido un buen... ¡Un buen asesino! ¡Dejarme! ¡No, no! ¡Que venía! ¡Venía! ¡Va con el cuchillo! ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¡Tirir! ¡No, no! ¡Me vas con la cabeza, tío! ¡Que feis, por favor! ¡Está bueno! Ha estado bastante bien Oye, he matado algunos, eh Te ha pasado con a mí, tío Que no sabemos todavía ser malos Somos buena gente Si más chicos, espero que os haya gustado Que tenéis el canal de Town en la descripción Que ponéis en los comentarios si queréis más robos en el canal Que la verdad es que hace mucho tiempo que no he jugado Y está muy divertido Y tiene muchísimos minijuegos Un abrazo muy grande Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!